Bueno amigos, en este video les voy a hablar acerca del significado de soñar con canoa. Si usted sueña que va remando en una canoa por un río, es un signo de que pedirá a un amigo que le ayude económicamente en sus negocios, pero él se negará. En realidad, casi toda su vida tendrá que luchar solo, sin la ayuda de nadie, salvo quizás su esposa. La independencia es el principio y la práctica que debe cultivar. Bueno amigos, si les gustó este video, espero que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos.